City Banamex acaba de publicar los resultados de su encuesta quincenal de expectativas de analistas de mercados financieros. La primera que se realiza después de la decisión del Banco de México de incrementar en 50 puntos base la tasa de interés de referencia a 4.75% el pasado jueves. Agradezco la presencia aquí en el estudio de Joel Virgen, subdirector de análisis de mercados financieros locales en City Banamex. Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Primero, habrá que acostumbrarse a llamarle ya City Banamex. Así es, oficialmente a partir de ayer. Y su apellido, Banamex. Gracias, Joel. Joel, ¿qué encuentras, qué puedes destacar de esta encuesta que creo que ha sido esperada? Porque efectivamente hubo una decisión de política monetaria apenas la semana pasada. Bueno, la verdad que sí hubo un cambio muy interesante. Después de este incremento que acabas de citar, 50 puntos base, el consenso se queda igual en el sentido de que espera una alza de 25 puntos base en diciembre, pero obviamente incorporando la acción que ya conocimos de 50 puntos base. Es decir, se corrigen a la alza las expectativas de cierre del año para la tasa de fondeo, es decir, la tasa de política monetaria, y se queda en 5 para este año y 5.25. Es decir, básicamente se absorben los 50 y se sigue previendo que en diciembre podría darse otro incremento de 25 puntos base. Es decir, como dices, el año cerraría con una tasa de referencia en México de 5% si se da este movimiento de 25 puntos base que espera el consenso de analistas en esta encuesta que se daría en diciembre. Así es. ¿Qué pasa con el tipo de cambio, Joel, que veo que también se revisa, es decir, se revisa al alza la expectativa de tipo de cambio? Sí, así es. Por lo que hemos visto, el comportamiento del mercado spot, pues se podía prever cierta revisión, sobre todo que ya estamos muy cerca del cierre de año y se suelen ajustar más las expectativas, no solo de tipo de cambio, sino también algunas de las expectativas de variables macro. Pero en el caso particular del tipo de cambio, se corrige a 18.80 el estimado de cierre de este año, desde el anterior 18.58, 18.6, y el siguiente año 18.45 desde 18.20. Básicamente, sí se está elevando, pero yo creo que lo que hay que subrayar aquí es que el consenso lo que está viendo es un margen de apreciación desde lo que estamos viendo en el mercado spot, donde el tipo de cambio se mantiene alrededor de los 19.30. ¿En cuanto a crecimiento, inflación, Joel? Sí. En este caso hubo pocos cambios. Yo creo que el cambio principal es la corrección de la expectativa de inflación cierre de este año a 3.2, desde más o menos 3.1. Es decir, fue discreto. Pero si tomamos en cuenta que lo que había pasado con esta estimación es que se había corregido a la baja, pues el último comportamiento que hemos visto, creemos nosotros, de bienes agropecuarios y algunas otras tarifas, empiezan a corregir un poquito al alza para este año, pero nada fuera de las expectativas ni nada de qué preocuparse al menos de este comportamiento donde la revisión fue marginal, básicamente. Y para el crecimiento económico se queda muy, muy similar. Para este año, déjame darte 2.1%. El siguiente año se corrige marginalmente 2.3%. Y yo te diría, esta última corrección del siguiente año es natural. Básicamente, el segundo semestre, las expectativas suelen ser más dinámicas para las previsiones del siguiente año. Y en ese sentido, subrayaría que se ha movido muy poco. Es decir, se ha mantenido la expectativa del siguiente año con poco movimiento, mientras que la expectativa de este año prácticamente se estacionó en el 2.1% desde hace tres encuestas, básicamente. Fuera de la encuesta, déjame preguntarte, Joel, ¿qué podríamos ver en las minutas de la reunión del Banco de México, de la reunión del 29 de septiembre? Se van a publicar en unos días. Yo creo que una parte que probablemente vamos a ver ahí muy interesante, pero que ya nos lo dejó claro el comunicado, es toda la evaluación de las condiciones de mercado que llevaron a la acción de Banco de México. Se citó la depreciación acumulada, se citó la volatilidad de los mercados, se citó indirectamente el empeinamiento de la curva, el ensanchamiento de primas de riesgo en el mercado. Yo creo que vamos a ver eso a más detalle, pero yo creo que quedó muy claro en el comunicado. Lo que será muy interesante observar es cómo está la composición de opiniones al interior de la Junta de Gobierno. Recordemos estos 50 puntos base, si bien eran esperados por el consenso y por el mercado, nosotros en nuestro caso traíamos un poquito algo más agresivo, 75 puntos base para tener un efecto en el mercado, que aparentemente no lo tuvo. Yo creo que lo que vamos a ver es una discusión probablemente entre un dilema de no accionar precisamente ante fuentes externas de presiones financieras y una primera escala en la selección de Estados Unidos para que se diluyan las incertidumbres. Entonces creemos que puede haber un componente donde quizás hubo opiniones al respecto de quedarse sin cambio y otras opiniones probablemente de hacer algo más agresivo en miras a que estamos viendo correlaciones, muy altas correlaciones, por ejemplo, con las elecciones de los Estados Unidos y una depreciación mucho más aguda respecto a otros pares emergentes que no se justifica definitivamente con los fundamentales de esta economía. Yo creo que esa discusión va a ser interesante leer en la minuta, Joel, si esta decisión fue por mayoría, por consenso, mayoría 3 a 2 o 4 a 1, o por consenso 5, todos votaron por subir la tasa en 50 puntos base, lo cual sí reflejaría cierto o bueno, un alto grado de preocupación en la Junta de Gobierno del Banco de México. Sí, definitivamente no sería la primera vez que vemos quizás ahí un disenso, pero pues sí, esperar a la minuta y va a ser muy importante, los mercados lo van a seguir muy de cerca, precisamente porque se va a tomar como un barómetro de lo que puede ocurrir de aquí al 8 de noviembre, de volverse a presentar un periodo de volatilidad derivado justamente de las preferencias electorales en los Estados Unidos. Bien, Joel, gracias como siempre. Buena tarde, Joel. Hombre, gracias por la invitación. Gracias, Joel Virgen.